La temporada 91-92 comienza abriendo sus puertas al nuevo seleccionador nacional. En febrero Javier Lozano debuta al frente del combinado nacional, en un partido que enfrentó a la selección española frente a la de Italia, y que terminó con victoria de los nuestros por seis tantos a tres. Dos meses más tarde llega la primera prueba de fuego con la disputa del premundial en Valencia. El conjunto español lo defraudó en el primer torneo oficial, y obtuvo la clasificación ocupando el cajón más alto, ante la mirada del resto de participantes, Hungría, Polonia, CEI y Checoslovaquia. En cuanto a la liga, disputada en esta ocasión por 21 equipos, registra un balance goleador de 2.190 dianas, que al final reconocerán como mejor equipo al campeón de copa de la campaña anterior, el Caja Toledo, con una de las mejores parejas de todos los tiempos, la formada por Marcos y Chicolins, que no tuvieron piedad en la final del Pozo Murcia. Cáceres acoge la tercera Copa de España, un trofeo que por fin va a recompensar al eterno finalista de la temporada anterior, el Penzoy Marsanz, que derrotará en una apasionante final al Sego Zaragoza por 7 goles a 6. La televisión sigue acercándose al fútbol sala, y tanto la Copa de España como el final de liga, serán primeros platos en la programación espectáculo de Antena 3. Y es que España se convierte en un modelo que traspasa nuestras fronteras. Interview Joy, actual campeón de la Supercopa al haber derrotado al Caja Toledo, se proclama brillante campeón de la Copa de Europa de Clubes, enseñando el fútbol sala español a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!